Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del programa Llamando A. Y hoy tenemos una persona que es de muy lejos, pero no está tan lejos, está más cerquita, está en Ibiza. Martín Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Miguel? Bueno, un gusto importante estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por asistir y bueno, hace mucho tiempo que sé de ti. Y yo quería que, bueno, yo también conocerte un poquito más y que la gente que sigue a Ciencia y Espíritu de hace muchos años, es gente ya, ya estamos, gente consolera, ¿eh? O sea, porque venís los de la nueva generación que venís muy fuertes, ¿eh? Pero bueno, que te conocieran un poquito también, Martín, ¿sabes? Y bueno, pues a ver, espera, voy a poner vista, así que nos veamos los dos. Martín, ¿tú eres uruguayo? Sí, uruguayo, de Montevideo. Vale, y estás en Ibiza. Estoy hace 10 años, hace una década que vine para Ibiza. Y vine aquí, enamoré la isla y aquí me quedé. Vale, pues no tienes tu mal gusto, anda que te fuiste a Soria, ¿no? No, no, me tomé mi tiempo, es verdad que me tomé mi tiempo para elegir. Todos pasamos momentos de levantarse y volver a nacer y demás, y eso para mí fue uno de ellos. Entonces me tomé mi tiempo para elegir dónde iban a nacer, como dicen que hacen todas las energías, ¿no? Que eligen dónde van a nacer. Yo elegí Ibiza para comenzar de nuevo. Renacer, renacer. Tengo que decirte que yo hice lo mismo. Yo me tuve que ir a vivir a Andalucía y primero me di una vuelta en toda Andalucía. Si quieres ya te hago el resumen. O sea, Andalucía me quedé en tres sitios. Marbella, que es un sitio precioso. Córdoba, porque en ese momento estaba soltero y eran las mujeres más guapas de España, están en Córdoba. Y luego Granada. Granada, qué bonita ciudad. Y un montón de estudiantes haciendo ver que estudia muchos de ellos también. Y dije, pues aquí. Y me quedé 20 años en Granada. Así que... Suele pasar. Suele pasar. Es bueno, es bueno. Bueno, sí que... Córdoba lo conocí. Hace un par de años lo conocí. La verdad que encantado. No estaba mirando a las mujeres, como en tu caso, pero que seguro son guapísimas. Pero sí, más que nada, la arquitectura y la cultura que han dejado por allí otras sociedades, que la verdad es maravilloso. Me encanta. Sí, sí. Y a saber lo que... Bueno, sí, claro. Porque uno ve la Alhambra ahora y ve algunas cosas. Los Reales Alcácer en Sevilla. Ve cosas. Ve la Giralda y dices... Es complicado pensar que hicieran esto hace tantísimos cientos de años, ¿no? Pero en fin, bueno, ese otro... Otro melón. Otra caja que se abre, sí, sí. Otra caja que se abre. Oye, entonces, bueno, te quedaste en Ibiza, pero ¿qué haces? ¿Cuál es tu oficio? Si se puede saber. Pues sí, yo trabajo, tengo una empresa con un socio, dos personas que llevamos adelante una empresa de instalaciones integrales, ¿no? Nos dedicamos principalmente a las energías renovables, instalación de energías limpias, digamos, geotermia, paneles solares. También hacemos electricidad. Estamos por el área de un poco de la ingeniería en cuanto a la automatización. Entonces está bueno porque siempre estás aprendiendo cosas de tecnología que son gran parte de este mundo. Aunque muchas veces estoy en contra de algunas cosas, pero todo tiene su lado aprovechable. Pero tiráis más por el tema de instalaciones domóticas, hoteles, cosas así. Sí, el proyecto aquí en Ibiza, el tema de reformas, de construcciones y instalaciones, es algo que se mueve mucho. Y por ese lado es que nos movemos nosotros. Pero integrales, ¿eh? Nos dedicamos a muchas cosas. O sea, no tenemos dos días iguales y eso es una gran parte de lo bonito, sí, de lo que hemos construido, de lo que estamos construyendo. Qué bueno, qué bueno. Tenía un amigo que decía, la especialización para las hormigas. O sea, que siempre es bueno tener cosas que vas variando un poco, ¿no? Porque si no, imagínate, todo lo mismo, ¿verdad? A mí en particular, por mi forma de ser, por mi, tal vez los astros cuando nací y demás, me gusta muchísimo el hecho de no tener dos días iguales. O sea, no es que salís a la expectativa ni a la deriva, pero vas un poco ahí a como el éter te haga fluir. El éter, el éter, ahí te quería... Bueno, y ya que has nombrado también lo... ¿Qué horóscopo eres, Martín? ¿De qué, perdón? ¿Qué horóscopo eres? De Virgo. Virgo. Virgo y ascendente, ¿sabes? No. No me los recuerdo, los tengo por ahí. No te... Tanto hago que me los lean y que me los repasen. O sea, no es que no me los acuerde, tengo miedo de fallar, de equivocarme, y sería una vergüenza enorme, pero no los tengo súper presentes. Bueno, Virgo, uno de los tres signos inteligentes. Está Virgo, está Capricornio y está Acuario. Son los tres signos inteligentes. Bueno, que se rigen por la... Debo admitir que si uno está un poco bajo de autoestima, leer el horóscopo de Virgo suele levantártelo, ¿no? Porque no sé, parece, hablan, tiene muy lindas palabras sobre Virgo en algunos casos, no lo reconozco así como un signo mejor. Pero bueno, siempre se reservan buenas palabras. Hay mucho chalao Virgo también, ¿eh? O sea... Por eso lo digo. O sea, hay mucho... Son de ser tan inteligentes, a algunos se les va un poquito, ¿eh? O sea, que también... No, es de todo. O sea, es que no hay signos buenos, signos malos. Yo soy el peor de todos, Leo. O sea, es que Leo... Entenderás que me cuesta muy difícil admitir o darme por aludido con esa característica, tal vez por un tema de ser Virgo, justamente, pero sí reconozco que el nivel de a veces darle un par de vueltas a las cosas es seguramente algo de lo que también vinimos a aprender, ¿no? Lo que nos tocó esta configuración, vinimos a aprender a no ser tan así, como creo que todos. O al revés. O quizá los signos lo que hacen es más que darte una característica, es decirte lo que vienes a buscar. Por ejemplo, los Libra buscan el equilibrio. Bueno, no es que sean equilibrados, es que buscan el equilibrio, ¿no? O, por ejemplo, los Leo, pues son organizados. No, soy un desastre. Buscamos la organización, a lo mejor, ¿no? Pero, Martín, tú que eres de las personas que yo he seguido, porque hay algo que he aprendido mucho de ti y es de la nueva cosmología, ¿no? De la nueva forma de la Tierra. Ahora, a ver, yo pues como todo hijo de cristiano, pues yo he estado 60, bueno, 50 años pensando que era esa bolita que iba dando vueltas a 1.600 kilómetros por hora para este, ya no sé cuántos montones para allá y tal, con agua curvada y que todo eso. Luego estuve 10 años, desde que empezamos los congresos de Ciencia y Espíritu con José Luis, de Mundo Conocido, pensando que además esa bolita era hueca. Y hasta que, chicos, me encontré con todos vosotros, que me volvisteis loco directamente con tu amigo Iru y con toda la gente que he ido viendo, que ya me, bueno, ahora sí. De hecho, el otro día cené con José Luis, de Mundo Conocido, y me dijo, me dijo, bueno, él sabe que lo quiero mucho, se lo invito porque lo quiero, ¿eh? De cariño, dice. Correcto, sí, sí. Pero, Miguel, ¿tú de verdad crees que la Tierra es, vamos a decir recta, que luego si no nos pone la calle del Wikipedia ahí, ¿vale? Recta. Y digo, José Luis, lo tengo meridianamente, claro. Es como que se sorprendió un poco. Pero yo le dije, pero me sorprende que tú... Que sorprendas. Te sorprendas. O sea, dice, es que es más grande de lo que pensamos. Hostia, es que parece que esté tirando cuerda ahí. Parece que vaya retirando cuerda poco a poco, pero, pero, chico, no... Bueno, espera, que al final la pregunta no te la he hecho. Teniendo en cuenta que la Tierra no es como nos pensábamos, Martín, ¿crees en los horóscopos o no? ¿Crees en el Zodíaco? Sí, muchísimo. Sí, sí, muchísimo. De hecho, cada vez más, cada vez comparto más horas charlando con gente que... Con seres que estudian la astrología, trato de aprender, me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque no le pongo el foco como debería, pero cada vez creo más. Yo más de una vez he contado que yo provengo de un ateísmo absoluto, de una descreencia absoluta y de un fanatismo por todo lo que salía en la televisión. El espacio, los planetas, esto, lo otro. Por supuesto, la astrología ahí no tenía lugar más que en la lista de cosas para ridiculizar. Pero hoy en día no puedo negarlo. He conocido mucha gente vinculada al tema. De hecho, todos los seres conscientes, tarde o temprano, terminan vinculándose a temas que derivan en los astros, derivan en los antiguos dioses, en esas energías que están allí desde siempre. Y que, quieras o no, hay una eficacia a la hora de leer las cartas y demás que es imposible de mirar para otro lado. Yo, por lo menos, hablo de mí y de mis cercanos, que cuando analizo o me analizan una carta o el horóscopo o lo que sea, empiezo a encontrar herramientas mucho más poderosas para entenderlos y para interpretarlos. Y eso es indiscutible, por lo menos para mí que lo llevo a la práctica, ¿no? Así que sí creo, por supuesto. Si crees. Vale, vale. No, lo digo porque, claro, uno parte de que son los astros, que son los planetas, que son, ¿sabes? Y cuando ya te das cuenta que los planetas son otra cosa, porque tú crees que los planetas como tal existen dentro de esa horizontalidad más allá de la Antártida y tal, puede existir un Marte, puede existir un Saturno, o crees más bien que los planetas son simplemente unas luminarias que se, digamos, y que es, no sé. Por un lado, creo lo que te decía, que es una especie de energías que nos influyen y que forman gran parte de nuestras características. O sea, les doy una importancia casi de dioses, ¿no? Como entiendo que muchas culturas lo hacían, que hablaban de los dioses, ¿no? Como personas de barba arriba de las nubes, sino como energías o fuerzas o influencias que pueden afectar en la materia, ¿no? Porque si cambia tu entorno, aunque sea que la gente sonría un poco más, está afectando tu materia, un poco de alquimia, un poco de magia, ¿no? Eso por un lado. Ahora, si vamos a hablar de efectivamente en materia, ¿qué es lo que son? Pues yo solo sé que a partir de 35, 40 kilómetros de altura, esas estrellas dejan de verse, esos planetas dejan de observarse. Entonces, lo que sí estoy seguro, que todo lo que sabía hasta ahora era falso e incorrecto. Hay que volver a replanteárselo todo una vez que tenés en cuenta ese dato, ¿no? Eso lo dice uno de los académicos que están del lado de la verdadera ciencia. Y es así. Yo no creo, por supuesto, que estén a distancias tan lejanas como la oficialidad te quiere plantear. Por supuesto que no. Sé que están muy cercanas a nosotros, por lo tanto, refuerza, si se quiere, ese argumento de que tiene más sentido que te influyan si los tienes aquí al lado, a que si los tienes perdidos emitiendo su luz no solo hacia ti, sino hacia los millones de pequeños pedazos de roca que hay por ahí. Creo que, de nuevo, como en todo, siempre hay una intención clara de disminuirte a ti o a nosotros como especie y engrandecer todo lo que esté en el exterior. Es un tema de marketing básico, me parece. Cuando uno se replantea todo y empieza a hacer el camino inverso y a reaprender, quieras o no quieras, no se trata de egocentrismo ni mucho menos, empiezas a entender que tienes cada vez más importancia, cada vez más protagonismo y, por supuesto, cada vez más responsabilidad. Entonces, siempre creo que son tres buenas herramientas para que pases a tener una mejor vida, en el sentido de que seas una mejor persona, que empieces a entender más. Así que sí, creo completamente en la importancia de todas esas luminarias. Lo que pasa es que estaba pensando ahora mismo, que esta mañana me he enterado de algo, que, bueno, estoy estudiando la antigüedad, estoy estudiando cosas que había antes y que ahora no tenemos y que nos han quitado premeditadamente. Y he visto un vídeo de unos señores que decían, antes, en todos los hospitales, parece que no tenía que ver, pero voy a hilar por otro lado, ¿no? Todos los hospitales tenían solariums para que la gente tomara el sol. ¿Qué pasaba? Que, bueno, pues la gente se curaba ahí con el sol, ¿no? Después se dieron cuenta que los hospitales, los que estaban, los enfermos que estaban más cerca de las ventanas, se sanaban antes. Consecuencia, ahora prácticamente todos los hospitales no tienen ventanas. Los hacen con ventanas muy pequeñas. Y dicen, madre mía, madre mía. O sea, ¿cómo es posible que, digamos, cuántas cosas no nos han quitado? Bueno, nos han quitado en todos los aspectos. Y saber cosas. A ver, el saber nos hace libres, nos hace expertos, nos hacen cultos. Pero, jolín, qué triste que es, ¿no? O sea, que yo muchas veces, no sé, digo, estamos maldecidos los que sabemos... No quiero decir que seamos mal listos ni nada, ¿no? Porque, ¿qué tenemos en común, Martín? Los que, por ejemplo, ya nos hemos... Y fíjate, como lo digo, ya nos hemos dado cuenta del gran engaño de la forma de la Tierra. ¿Qué tenemos en común? ¿Somos mucho más listos? ¿Somos más...? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos hemos dado cuenta? ¿Somos los más listos de la clase o no? Porque yo no era el más listo de la clase. No, no, está bueno lo que decís, porque yo creo que no se trata de ser listos, sino que es un tema de personal, ¿no? Es un tema de mirar para adentro y si tú estás capacitado o dispuesto a contradecir las creencias más profundas que tenés. Punto. ¿Vos estás capacitado para dejar todo atrás, pegar el portazo y empezar de nuevo? ¿O no? ¿O te quedas? Es duro, ¿eh? Es duro, es duro. Es verdad que a una medida que va tomando cierta conciencia, es inevitable ver aquello de lo que te estás alejando. Es inevitable mirar hacia atrás, como esos mitos que te cuentan hasta en la Biblia. No mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Convierte en estatua. Y mires hacia atrás, te lo han dicho muchas veces. Y es interesante, o sea, en este tipo de cosas, cuando hay cosas en las que podemos no estar de acuerdo y aún así mantener charlas, mantener tiempo y compartir, porque tienes otros atributos que me puedes dar. Pero cuando se trata de estos temas tan sensibles, que traen un montón de cosas, porque hay personas que te hablan del honor y que son valientes porque se levantan a trabajar y proveen a la familia y entienden que eso es valentía. La respeto, y claro que lo es. Pero valentía es cuando hay un Estado que te está poniendo en jaque y que te está quitando, no tus derechos, sino los futuros derechos de tus hijos. Entonces, estar en una mesa con alguien que en una frase te dice por mis hijos lo doy todo, a las pruebas me remito, y frase contraria te dice, yo no tengo nada que ver, si el Estado dice que los entregue, yo los entrego, a mí no me resulta coherente. Y cada vez más le disparo a esas situaciones. Porque no estoy de acuerdo con eso, no puedo empatizar. Y hay un tema que hay en ese camino del héroe que todos recorremos al enfrentarnos a cuestiones nuevas, y es el tema de haber pasado un umbral. Tiene una condición, no podés volver atrás. Es que no podés volver atrás. No me podés convencer a mí, por ejemplo, de que existen cosas en el aire y que yo me tengo que poner cosas para jurarme. No podés, no hay un... Por suerte estamos en un ámbito científico, y no se trata de ser terco o ser cerrado. Yo estoy súper abierto, pero tendrás que venir con argumentos realmente científicos. Porque si hay algo que aprendimos, principalmente, es a saber que lo que te enseñaban como ciencia no es ciencia. Por lo tanto, dejamos lugar para conocer la nueva ciencia. Y ahí tienes gente que de repente no tiene por qué haber terminado ni siquiera el secundario, pero entiende un par de fórmulas y te puede replicar un experimento de Eratóstenes y se puede dar cuenta y decir, joder, capaz que tengo 40 años y es la primera vez que me entero que esto tiene dos formas de explicarse. Y esto, cuando te enfrentás a eso, ¿qué vas a hacer? Yo que no te estoy diciendo que estás equivocado, pero te está dando cuenta que te han mentido. Todo es una dualidad. Te comieron, te negaron la mitad del pensamiento. Por lo tanto, la mitad, el 50% de tu posible saber. Solo con esa mentira. Imagínate cuántos días hemos ido al instituto, cuántas mentiras nos habrán colado. De algunas nos estamos dando cuenta, a otras, ¿quién sabe? Todavía no, claro. Claro, pero lo que sí te empezaste a dar cuenta que todo lo que vos creías que se generaba para el bien público, como una Unesco, como una Oro, etc. Te empiezas a preguntar, por ejemplo, quiénes la fundaron, quiénes fueron sus directores. Y una vez que llegas ahí, te empiezas a preguntar ¿y qué tenían en la mente esa gente? ¿Cómo ellos veían una sociedad linda? Porque si ellos van a moldearla, me gustaría saber de qué color la quieren. Y ahí es preocupante, ¿no? Y de ahí la gran pregunta, decir, bueno, entonces, todo lo que sé, tengo que aprender a discernir, porque si sé que han sido siempre malintencionados al explicarme las cosas o me las han contado al revés, mira, yo tengo la web Falsas Banderas, por ejemplo, ¿no? Y después de estudiar todas las... Bueno, es una palabra que tampoco se puede decir mucho, que, y acaba por ra, ¿vale? A... ra, y acaba por ra. Pues te das cuenta que todas han sido provocadas. Todas, todas. Que yo no he encontrado ni una que no haya sido provocada, ni una. Y dices, hostia, entonces, bueno, que me han contado la historia, ¿no? Entonces, claro, el problema es saber lo que te han contado. Si hay algo que te hayan contado de buenas y que puedas creerte, ¿sabes? Tal cual. La información viene de raudales. Viene de a mucha y cuando te metes en la disidencia, más todavía, porque te empieza a venir de golpe el 50% que hasta ahora venías omitiendo, normalmente. Pero como todo, siempre entiendo yo que hay verdades y mentiras mezcladas y grandes formas de esconder las cosas es justamente debajo de tus narices. Porque lo que tú necesitas para saber, lo que tú necesitas para más o menos empezar a darte cuenta que las guerras tenían un propósito mucho más profundo y yo creo que capaz que en media hora de investigación ya lo tienes. Si haces el camino corto, si sigues la ruta del dinero, ya lo tienes. Sí, pero cuidado. Perdona, perdona que te interrumpa, porque lo he comentado muchas veces esto. Si solamente buscas solo la ruta del dinero, también te equivocas, porque realmente el dinero lo tienen ellos, le dan a la maquinita y ya está. La guerra no es solamente el que primero haya unas armas que se compran y los países endeudan, luego hay que reconstruir. No, no. También hay otras cosas más tenebrosas detrás. Por supuesto que la cebolla tiene varias capas y también hasta obviamente que miro ese sacrificio humano, ese derramamiento de sangre, ese soldado que va a morir, o el cuerpo de infantería, porque los infantes están a carne de cañón. Eso por supuesto que lo veo y es innegable. Soldado. Soldado me ha dado. Soldado, claro. Antiguamente vos podías encontrar guerreros que peleaban por un ideal y capaz que hasta eran justificados, pero hoy son soldados que soldier en italiano, si mal no recuerdo, significa dinero. O sea, son mercenarios. Van a matar por un sobre con dinero, por un salario. Entonces han cambiado drásticamente, como bien lo explica Carmen Jiménez Huerta en sus libros, que son increíbles, el impacto que tiene cuando te engañan con el significado de las palabras. En eso estoy súper de acuerdo contigo, pero claro, decía que a modo superficial, ABC, siguiendo la ruta del dinero, te encontrarás con un organismo que tenía un orden mundial basado en la emisión de moneda y quienes se opusieron, como el zar de Rusia, ya drásticamente se condenaron a muerte para su limpieza del linaje completo. Esto es toda historia que los seres pueden llegar a ella, incluso seguro que han visto documentales, donde esta información de algún modo se les filtra. Pero es como que nosotros somos seres muy mentales y tenemos prácticamente un ordenador en la mente. Y realmente la ingeniería social es esa parte que ha programado fireballs, cortafuegos, que obviamente a nivel de desarrollo personal te autolimitan, te autoboycotean, pero me cago en Dios. Estamos en el año 2024 y hay gente que todavía, si le hablas del atentado de las torres gemelas, se puede sorprender por algún que otro dato que le tires. Tío, a mí no me basta, a mí no, yo no necesito más que saber que cayeron a 9,8 metros por segundo. Yo no necesito más. Hay caída libre. Yo no necesito más. ¿Por qué? Porque seguramente el día anterior, tomándome un café, veía un documental de estos genios que hacen demoliciones controladas y te explican todo el trabajo de ingeniería que necesita que caigan perfecto. Entonces, de nuevo, si tú necesitas un tutor que te diga, si ahora aprendiste B, recuerda de sumar A, que lo viste ayer, y qué B. Si tú necesitas ese proceso que está en el punto A con el punto B, pues es que estás un poco muy maduro emocionalmente, tienes esos fireballs que no son culpa tuya. Por eso esto es algo que se, primero se investigó la mente humana como ratas de laboratorio, se la ha sometido a todo tipo de procesos traumáticos de miedo, por supuesto, pero también de drogas. Y se han tomado precauciones, lo mismo que está haciendo la inteligencia artificial que es autoaprendiendo mediante cadenas neuronales, a modo más rústico lo hacían en el Instituto Tavistock, en la Rand Corporation y demás. Donde hacían experimentos cuyas conclusiones las puedes ver tú en el día de hoy, desde la de los monitos que les daban descarga eléctrica para que no pillen el plátano, hasta que llegaba un punto que todos los monitos habían sido sustituidos. Ninguno había vivido el trauma en carne propia y sin embargo seguían siendo afectados por la alarma. Y eso pasa, tío. Entonces, está bueno ir siendo consciente y a la misma vez abrazando esa oscuridad de darte cuenta a la especie que perteneces. Perteneces a una especie que sí es capaz de ser seducida por la flauta de Hamlet. Y ahí estamos. Qué triste y es así. Oye, a mí, por ejemplo, el asunto... Espera, voy a quitar el WhatsApp que me está aquí machacando. Perdón. A mí, por ejemplo, el asunto de la forma de la Tierra me pilló en un momento en el cual yo me creía ya un poco que tenía el 80% del cuadro, del cuadro general, ¿no? Cuando hay gente que, como tú bien has dicho de otra forma, no sabe ni que existe el cuadro, ¿vale? Yo ya era un iluminado, ¿no? Porque además, claro, quieras o no, aunque no soy experto de nada, pero claro, todo el mundo viene a verme. Vas entendiendo de todo. Y al final, pues, algo pillas, ¿no? Algo pillas. Entonces, digamos, ¿sabe? Digamos que me dio una nueva iluminación ilusión, si me apuras, después de pasar el mal rato que supone el decir, joder, cómo me han engañado con esto. Madre mía, la que me va a caer ahora siendo además terratal, la que me va a caer, porque ya solo me falta esto, porque ya vi cómo trataban y eso para mí fue importante, fue trascendental también saber por qué trataban tan mal a los que pensaban de esa forma concreta, porque, como dicen los americanos, nadie patea a un perro muerto, ¿vale? Entonces, me dio una nueva perspectiva, pero, y ahora que he visto y he tenido la suerte y agradecido de conoceros un poquito a todos, veo que hay varias líneas de trabajo en las que yo te diría, para mí son todas respetables, en el sentido de que veo que, por ejemplo, Iru, contigo, con Parea y tal, pues, habéis andado mucho explicándolo muy bien, tremendamente bien, chapó, por el asunto de quiénes han sido, la autoría, ¿no? Los de, ¿sabes, los jesuitas? Exacto, ¿no? Que han sido los que han estado promoviendo esto, ¿no? Bien, luego he conocido otras personas que para mí son encantadores también, tipo Libertalia, que está en mi casa y tal, que van en otra línea muy distinta, muy distinta porque de ahí hemos derivado a otros temas, ¿no? A, por ejemplo, Sol y la Luna, Bipos Cosmos, que, por cierto, los acabo de comprar los libros y creo que los voy a poder traducir, ahí lo dejo. Luego con Pepón Joer, el cofundador conmigo de la cumbre de Exopolítica, por ejemplo, que bueno, que trajimos aquí, madre mía, todo lo que trajimos y ahora como nos lo cuestionamos decimos, madre mía, lo que dijimos, ¿no? Y él anda por todo el tema de la arquitectura esa que hoy en día no se podría hacer, ¿vale? Entonces, hemos dado varias charlas conjuntamente, tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre el, digamos, dónde nos está llevando a cada uno de nosotros si es bueno que vayamos por esas líneas porque, por otra parte, que no sea que alguna de esas líneas pudieran también dividirnos, que sería una pena, que sería una pena. ¿Qué opinas tú? ¿A dónde te lleva el saber que la Tierra no es como te pensabas? ¿Cuál es el siguiente paso, Martín? Yo creo que para mí es muy nutritivo que haya diferentes líneas de investigación, muy nutritivo. Y hay tanto engaño y tanta mentira y tan poca confiabilidad en las herramientas que tenemos para, o sea, de todo podrías cuestionar y ser escéptico, eso por un lado. Pero yo creo que hay un denominador común o una parada, un pit stop, digamos, que es que todos estamos de acuerdo en que hay un gran engaño en la forma de nuestra Tierra y por lo tanto en el reino que habitamos y por lo tanto en lo que somos nosotros porque muchos están, por supuesto, ya han llegado al conocimiento de darse cuenta que todo es una fractalidad y te guste o no te guste, hay mucho de tu funcionamiento que es exactamente igual al que se quiere explicar de arriba, como es arriba hacia abajo. Entonces, las coincidencias que hay entre los mitos y las explicaciones de los chakras, de los siete chakras o de la alquimia transformando los metales en oro y llevándolo arriba, hablando de la meditación y todo empieza a tener una explicación que todas están hablando de exactamente lo mismo. Ese tipo de información para mí es como en eso estamos todos de acuerdo y en eso estamos todos profundizando, haciendo cada uno su camino interior, personal. Después hay un montón de cuestiones, pero que realmente solo sabemos que no sabemos mucho, porque no sé si alguna vez habías escuchado hablar de ese planteo de cuántos seres se necesitaban para que tú nacieras, dos padres, cuatro abuelos. En una entrevista me lo dijo Ramón Freire, me quedé flipado. ¿Te lo ha dicho Ramón? Sí, sí. Entonces cuando tú llegas que más o menos a los 33, 34 escalones, tu sola existencia ya requiere solo en ese escalón superar la población mundial y me imagino que dos generaciones vivas también tienen que haber, ya estás hablando que la estás duplicando, triplica. Entonces yo me pregunto y digo, ¿qué es la verdad en este sentido? ¿Cuánto estamos dispuestos a saber? Porque también sabés vos que el tema de otra buena bofetada en este camino ha sido la nueva cronología de Fomenco, que vuelve a traer esa importancia de cuidado, loco, no te podés confiar para nada en los métodos de datación y mucho menos en la cronología armada por, como siempre, otra vez los mismos arquitectos del heliocentrismo, los muchachos de la sotana, ¿no? Entonces, te das cuenta que seguro que hay mucha diversidad en cosas que todo es información, todo sirve. A veces algunos se pueden ir más lejos y arriesgar un conocimiento que no pueden comprobar, otros no, todo es respetable, todo es respetable. Creo que mis compañeros, por ejemplo, no estoy diciendo ni qué es mejor ni qué es peor, estoy diciendo cada uno el área de estudio que toma, ¿no? Intentan e intentamos poder mostrar lo que estamos diciendo y mostrarlo de una forma científica en el sentido de que la información a la que yo estoy llegando puede llegar tú mismo, proponlo y hazlo y vas a llegar a la misma información. Por supuesto que tengo todo el derecho de soñar, me acuerdo que una vez a un amigo le dije eso, ¿qué ganás con saber que la Tierra es plana? Le digo, primero que recupero el derecho a soñar porque todo es posible. Porque todo es posible, porque tengo el derecho a soñar lo que yo quiera más allá de la Antártida, pero yo en particular no puedo hablar de eso, porque no lo sé. No tomo, no puedo, no lo sé. Por eso nosotros, gran parte de nuestra tarea tiene que ver no solo con demostraciones científicas de cosas físicas, sino también con revisionismo histórico, con tratar de atar diferentes piezas para promover que la gente desarrolle su propia herramienta de construcción de su conocimiento. no darle información digerida, sino aprender o enseñar o interpretar cosas de otra forma para enaltecer un poco el diálogo y enaltecer el ejercicio del razonamiento. No creo que el movimiento tenga como fin el dar información digerida para que la gente repita, porque eso sucede y sucede mucho, sino que la gente tiene que aprender a cuestionar lo establecido, a cuestionar lo obvio como el canal de mi querida María John Part. Es un ejercicio, es una herramienta y a muchos de nosotros nos ha llegado a los 40 años, bueno, un poco antes, 30 y algo de años, a darte cuenta que es un músculo que nunca habías ejercitado. Y eso, por supuesto, lleva una constancia, lleva una disciplina. ¿Y qué quieres que te diga? Una vez que empiezas a tirar una pieza del dominó, salvo que tú decidas por voluntad propia empezar a mirar para otro lado, las piezas caen y caen y caen. Y bienvenido, bienvenido que sea. Bienvenido. Es verdad, es verdad, lo que dices me reflexiono. A ver, cada uno, yo por ejemplo, como he estado en el mundo, he estado en una empresa que construíamos hoteles, por ejemplo, pues para mí el ítem más brutal en este sentido es cuando ves en todas partes, oficialmente, lo ves, un hotel que se construyó en Barcelona de 600 habitaciones de 3.000 metros cuadrados creo que era, que se construyó en 53 días. Entonces, claro, para mí eso es, o sea, imposible. Bueno, y que luego lo tiraron, lo derribaron en ocho meses, todo el sentido que tiene. Claro, eso para mí es lo que me ha hecho Pong, he dicho, no, no puede ser, aquí estaban haciendo algo para construir que no correspondía con la era en la que estaban porque hoy en día no la podrían hacer. Ya no hablemos de las pirámides, ya no hablemos de otras cosas, ¿no? Otro, ¿para ti qué serían los, a mí por ejemplo eso me ha llamado, lo que has dicho antes de lo que me dijo Ramón Freire, ¿no? Él lo hacía con el cuadrado de un ajedrez, el tablero de un ajedrez, los 74 cuadros, ¿no? Y te iba al cuadro número 16, ya nos íbamos al 64, si no, olvídate, ¿no? ¿Cuál es eso? Por ejemplo, el tema de los niños, de los trenes de niños, ¿lo habéis tocado ese tema? ¿Habéis visto los trenes y trenes de niños que venían de no se sabe bien dónde, los incubadoras de niños, en una hora nueve meses, en una hora le hacemos un niño de nueve meses y cosas de ese estilo, en las ferias, dices, hostia, pues ahí tiene que estar la solución, Martín, porque si no, no la entiendo, ¿no? De nuevo, suena raro, me cuesta decirlo, pero evidentemente, algo pasa a nivel cíclico, sean reseteos, sean, no sé, algo pasa a nivel cíclico, que, si vos mirás para atrás, los números no te dan. Los años, ¿no? Fomenco y tal, sí, sí. Claro, no lo digo solo por Fomenco, lo digo por este razonamiento de cuántas personas tenían que estar teniendo sexo para que tú estuvieras aquí hoy, tío, es mucha gente, es muchos seres, los números son tan ridículamente lejanos, lo esperable de lo matemático, que es imposible que no se te apague el chip del razonamiento, o sea, me cuesta razonar una vez que tenemos números tan distantes, tan distantes, creo que a propósito esa es la misma función que cumple ponerte un planeta a millones y millones de kilómetros, ¿no? cuando a vos te empiezan a hablar de números extremadamente ridículos, hay una parte de ti que no está familiarizada con dónde está la coma, entonces te cuesta razonar. Estoy abierto a muchísimas de esas cosas, por supuesto, las construcciones donde hay puertas súper grandes, la misma historia de Tartaria, lo que yo entiendo que, hay algo que es real, yo sí que entiendo que los antiguos tenían tecnologías diferentes a las nuestras, por supuesto, pero muy avanzadas, muy avanzadas, el tema de la construcción de las pirámides, creo que nadie en su sano juicio se cree que esas piedras las trajo, lo trajeron esclavos, comiendo ajo, comiendo ajo, y con qué la cortaron, yo creo, pero ahí tenés un ejemplo de lo que es un real agente patógeno en el aire y es la información, la simiente de la información podrida que te planta en la cabeza, porque todos hemos transcurrido nuestra vida con un montón de incoherencias que claro, como no se alojan en el consciente, no se enojan en la parte activa y consciente de tu cerebro, tú convives con él, está en el subconsciente, es el material primario con el que vas a construir todo tu conocimiento, y ahí está, un pedazo de mierda, que los tipos llevaban las piedras, es una locura, yo no sé cómo la construyeron, pero me acerco mucho a esta teoría presentada, de hecho la trajimos en Canal 5 con los compañeros, los Barea e Iru, hablando de los polímeros, este tema de los encofrados in situ, y la verdad que tiene absolutamente toda la coherencia, toda la práctica, y me cuesta creer que seres que eran grandes dominadores de conocimiento y de crear civilizaciones, que hubieran elegido medios más difíciles de realizar que este de los polímeros, se han hecho investigaciones, hablas de licuar las piedras, hablas de hacer encofrados, no licuarlos, sino mediante conocimiento alquímico de proporciones de diferentes piedras, tú podrías lograr un encofrado, y no solo un encofrado, explica perfectamente por qué los cortes son tan perfectos, porque están hechos in situ, in situ, la alquimia, el conocimiento alquímico tiene que ver con eso, no solo el trabajo de los metales, sino poder trabajar con las piedras, cambiarlas de estado, cambiarlas de estado, sabiendo, el gran secreto es saber la proporción exacta. De hecho, yo creo que había, hicieron, abrieron algunas de esas piedras y había como pelos y uñas dentro de la piedra, con lo cual aquello había estado licuado, tampoco es tan raro de pensar, nosotros tenemos el cemento, como quien dice que también es algo... Exactamente, exactamente, por ahí va, y cuál es el asunto, que todos los materiales que componen las pirámides de esas están precisamente debajo de los pies, están ahí, en ese desierto a poca distancia. Entonces ya la explicación de cómo se hacen las cosas empieza a tener otro sentido, pero claro, no olvidemos que dentro de muchas razones pero los seres que nos dan la educación a nosotros y nos graban las semillas tienen una clarísima intención en estirar el tiempo, en estirarlo hacia atrás y hacia adelante, poner antiguas civilizaciones y tal vez empezar a introducir estos temas mágicos o químicos, no sé yo con cuánto tiempo de antelación ellos lo programan, pero capaz que hasta en su momento pensaban que las pirámides iban a ser una buena excusa para hablar de los extraterrestres dentro de equi cantidad de años, no lo sé yo, yo sí creo que eran construcciones que aprovechaban esa energía del éter, ya sea como templos de sanación, yo soy muy consciente de la energía que tienen las pirámides, de hecho pongo de ellas arriba de mis frutas muchas veces y soy consciente de que tardan mucho más tiempo en descomponerse, eso es una realidad, la pones arriba de un plátano o lo que fuera, tengo varias pirámides aquí, entonces yo sí que entiendo que esa gente eran muy sabios, vivían muy conectados y en coherencia con el entorno que los vivía, y por supuesto no puedo evitar pensar siempre lo mismo, porque si yo prendo la televisión un comentario acerca de las momias en las pirámides hay y no es verdad, no hay ninguna momia, pero eso lo repiten y lo repiten y vas al experto que desafía la ciencia oficial y te lo ponen como que tiene cosas que cuestiona la ciencia pero te dice que ahí había momias con tumbas y tem... Yo voy a eso, cuestionemos lo obvio que es ese sistema paternalista que te quiere interpretar la naturaleza con una intención. Martín, para ir terminando un poco, ¿qué te motiva ahora? ¿Por qué línea de investigación querrías seguir? ¿Qué te gustaría más investigar y encontrar dentro de este submundo en el que estamos, en el que decíamos que hay distintos... Hay gente que lo está tomando de un punto de vista religioso, por ejemplo, Oliver Ibáñez, por ejemplo, ¿no? Y tal. ¿Tienes alguna línea? No sé si una línea en particular, lo que pasa es que, claro, yo tengo una vida súper normal, ¿no? Con un trabajo normal, actividades normales y el hecho de estar aquí, por ejemplo, hablando contigo o de tener la oportunidad de hace ya bastante tiempo compartir con la gente, divulgar, me pone en una situación que es bastante especial, ¿no? Porque para mí el hecho de compartir con mis amigos, con mis compañeros es nutrirme siempre de cosas nuevas, muchas cosas que creo que entiendo, que voy sabiendo, hay mucho más para aprender, siempre podés estar revisando y aprendiendo cosas nuevas, por lo tanto, no tengo una dirección de me gusta investigar más esto. Hoy en día, si me preguntás, me vuela mucho la cabeza, aunque hace mucho tiempo lo vengo viendo, pero cada vez me vuela más la cabeza el tema del cuarto estado del agua, ¿no? del agua pi, y de los experimentos de vibración y los experimentos de esa alquimia donde la vibración afecta a la materia, en los mitos alquímicos, en los mitos del camino del héroe, en esa parte estoy bastante metido últimamente, me gusta mucho, lo disfruto, y aparte, como también tengo otras actividades, no sé, los lunes suelo estar, damos algunas charlas con unos compañeros de México, de Argentina, algunos de Uruguay, de España, y hacemos un grupo cerrado de charlas, entonces siempre que preparas algo para hablar vas aprendiendo cosas, y no sé por qué, pero hace casi dos meses que estamos en ese tema del camino del héroe, de la alquimia, en cuanto a la energía espiritual, ¿no? Sí, 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 creo que si el camino es personal, si el camino es individual, tiene que ver con eso, ¿no? Con ir enfrentando nuestros propios demonios o dragones que tenemos cuando vamos buscando algo nuevo. La zona de confort es algo de la que todos nos estamos moviendo todo el tiempo, en lo pequeño y en lo grande. La curiosidad es lo que realmente mueve y sí es curiosidad con pasión que te veo también con esa pasión de aprender. También un poco lúdico el tema, es importante pasarlo bien, ¿verdad? No hay otra. Y como dicen los sabios, si quieres aprender algo, enséñalo. Así que ojalá nos sigas enseñando mucho y ojalá sigas aprendiendo mucho para enseñarnos porque eres una persona que aporta muchísimo, no lo digo por decirlo, creo que la gente está muy de acuerdo conmigo y oye, pues Martín, no sé, nos veremos por el plano e iremos contando cosas. Yo te iré contando, prometo, todo lo que vaya aprendiendo, pero sobre todo es importante la pasión, ¿verdad? La pasión de querer hacerlo, de esa curiosidad que nos sigue, la cuestión es no pararse, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Yo creo que cada uno tiene aquí sus trabas, ¿no? Por ejemplo, para mí una traba de toda la vida fue justamente el hablar, el hablar en público lo que fuera, a mí me cuesta muchísimo y de hecho, sí, ahora no, pero... Nadie lo diría, nadie lo diría. Ahora no tanto, no, ahora no, pero normalmente sí y es algo en lo que yo me tuve que enfrentar, pero porque, no por un tema de que este fuera el lugar que yo quisiera ocupar, ni mucho menos, sino por un tema un poco más catastrófico, tío, empezás a tomar conciencia y decís, lo que se viene o te moves o haces algo distinto si no, no podés esperar resultados diferentes. Y uno todo el tiempo pensando, quiero un mundo mejor, quiero un mundo mejor, quiero un mundo mejor, mirando fuera, cuando en realidad este camino me hace sentir que mi entorno está mucho mejor. Mi mundo, mi burbuja está perfecto, aquí es un paraíso y no pagamos impuestos en este mundo. No se pagan impuestos. Tienen que pagar en la parte material. Entonces te digo, sí, estoy súper de acuerdo cuando uno enseña, dos aprenden, es algo muy nutritivo, pero a mí lo que me mueve si es ese propósito de decir, tío, sé coherente, nada más. Ni buscar despertar gente, ni esto, ni lo otro, sé coherente. Y yo creo que la humanidad ha sido víctima de algo muy injusto que es el que se han metido en nuestras cabezas. Nos han puesto grilletes invisibles. Entonces, creo que es de honor el hecho de, si tenés la llave o creés que tenés la llave o una sierra, vos se la acercás. Después que hagan lo que quieran. Hay una frase... Ahí termina mi burbuja. Si te puedo acercar la llave, perfecto. Después me voy. ¿Vale? Es el propósito. Terminamos con una máxima tibetana que dice que el que sabe, debe. Y el que no hace lo que debe, crea karma. Así que yo creo que estamos obligados a hacer algo. Los que, para bien o para mal, más bien para mal que para bien, nos ha tocado ir un poquito por delante en ese punto. Me encantó. En otro seguro que vamos mil pasos por detrás de los demás. Lo que decías tú, este señor que va a trabajar todos los días por la mañana, hace toda su vida lo mismo y está luchando por su familia. Qué bueno. Qué pedazo de hombre. Pero bueno, cada uno... Yo siempre digo de broma. Digo, si algún día te invito a comer y digo que yo hago la comida, ni se te ocurra venir. Pero luego hay otras cosas que hago bien. Así que vamos a intentar hacer lo mejor de cada uno, ¿verdad? Y a dejar aquí esto un poquito mejor que nos lo encontramos que con eso creo que ya cumplimos. Eso creo que eso ya es algo y eso ya es algo. Lo demás, las cosas, los logros materiales y demás son por supuesto aplaudibles pero son superficiales. El dragón siempre está asociado arriba del oro así que hay que pelearlo. Muchísimas gracias, Miguel. Me encantó la frase que usaste para el cierre. Muchísimas gracias, Martín y nos vemos. Chao. Cuando quieras. Un abrazo. Chao. 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 Chao.